En la reina Huerta, que es un plato para el año. Gracias a los pocos. ¡Vamos! ¡Vamos, familia! ¡Vamos a bailar! ¡Que nos vamos ya! ¡Vale! ¡Vámonos! Y esta es mi historia afortunante, trapecista, maleante del amor. Ya ninguna mujer podía decirle no. Desde muy pequeño fue criado para ser un gran conquistador. Su sonrisa brillaba más fuerte que el sol. Fueron pasando los días y el pequeño en casa no va a crecer. Nunca supo lo que era, un desamor que no. Y ahora ya convence que casi parece una estrella de rojo. Se ha transformado en... ...todo un traficante, traficante el amor. No intentaron cobrar su amor. Porque hay que si lo ves, de nuevo te refieres. Y no podés decir que no, que no, que no, que no. ¡Vamos! Sobre sacaros y corazón. Porque hay que si lo ves, de nuevo te refieres. Y no podés decir que no, que no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, familia! Y esta es la historia afortunante, traficista, valiente del amor. ¡Vamos! ¿Qué cosas tiene la vida que un buen día le ocurrió? Se quedó sin mercancía, ya no tenía corazón. Desde entonces baja por el mundo con tremendo dolor. Se ha quedado vacío, ya no será más tráficante de la voz, tráficante de amor. Se ha quedado vacío, ya no será más tráficante de la voz, tráficante de la voz, tráficante de la voz. Se ha quedado vacío, ya no será más tráficante de la voz, tráficante de la voz. Gracias. 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 Gracias.